¿Qué es la unidad de procesos administrativos? Entonces, el proceso administrativo. ¿Qué es un proceso administrativo? El proceso administrativo es un flujo de actividades repetitivas que realiza la compañía y que se registra para poder aprovechar los recursos y hacer que esta compañía se vuelva más rentable. ¿Por qué está caracterizado un proceso administrativo? Bien, aquí vemos el proceso de universalidad, que quiere decir que compone toda el área de la compañía. El proceso es un proceso versátil, quiere decir que es cambiante, que es fluido y que se puede estar adecuando a todas las etapas de la compañía y sus diferentes movimientos. Es un proceso ordenado. Mediante flujos de procesos, nosotros registramos todo lo que se realiza en el paso a paso de las actividades diarias. Entonces, eso quiere decir que es un proceso ordenado, que tiene unos pasos para realizarse, ¿sí? ¿Qué es un proceso jerárquico? Claro que es un proceso jerárquico. ¿Por qué? Porque debe estar en cabeza de un director, generalmente es del gerente general, el cual debe establecer quiénes son los que realizan mediante un cronograma, quiénes son los que realizan los paso a paso de las actividades. Y se debe sistematizar el conocimiento. Obviamente, si ustedes no realizan las actividades escritas, pues se van a olvidar. Eso quiere decir que ustedes deben sistematizar absolutamente todo. Bien, las etapas del proceso administrativo. Dentro de las etapas tenemos cuatro principales que son. Uno, la planeación. Dos, la organización. Tres, la dirección. Y cuatro, el control. Pero eso dentro de las características se dice que es un proceso organizacional, que es un proceso organizado. ¿Por qué? Porque se debe hacer paso a paso y cumplir con cada una de estas etapas primero. Entonces, ¿qué tenemos de la planeación? La planeación es la parte de la administración en donde ustedes deben, como lo dice su nombre, planear. ¿Qué se debe planear? Los objetivos y las metas de la compañía a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esto se debe caracterizar por cómo se va a financiar, qué recursos humanos se debe utilizar, quiénes lo van a dirigir. Dentro de la organización es el que le da vida a nuestra planeación. Es el que se va a encargar de saber en qué momento se va a realizar todo, quién lo va a realizar, quiénes son el personal, cómo es el personal idóneo que se debe tener para cada cosa. La dirección, la dirección debe estar realizada por un ente de la compañía, por una persona que sea miembro de la compañía y que tenga la dirección de la organización. Llámese gerente, llámese administrador, llámese supervisor o llámese como la persona, como la empresa lo quiera llamar. Pero debe estar en cabeza de alguien. Esa debe, ellos, la persona que esté adelantando ese proceso debe saber quiénes son las personas que le van a colaborar. Y el control es el que nos ayuda a medir, pues que todos estos pasos realmente se hayan, que sean eficaces, que se hayan elaborado. Quiénes son, cómo se controla que todo esto realmente se haya llevado a cabo. Bien, ¿qué tenemos de la historia del proceso administrativo? Aquí dice que se considera Henry Fayol como el pionero del proceso administrativo. Henry Fayol es un ingeniero... Bien, dentro de la historia del proceso administrativo tenemos que se considera Henry Fayol como el pionero. ¿Quién es Henry Fayol? Henry Fayol es un ingeniero francés de minas, quien se tomó el trabajo de realizar paso a paso y de escribir paso a paso todos los procesos administrativos que caracterizan una compañía. Digamos que antes se habían dado bastantes teorías, pero nadie se había tomado la molestia de establecer un orden y de escribir, clasificar y ordenar toda esta documentación. Entonces, por eso Henry Fayol es el pionero. Su temática y su área recibió el nombre de Fayolista. ¿Por qué? Porque se destacó por esto. ¿Cuánto va? Listo. ¿Qué más tenemos por este lado? Bien, el proceso administrativo tiene objetivos como objetivos de las normas básicas. Tiene dos cosas importantes, que es el ámbito de la aplicación, cómo se va a aplicar, en qué momento se va a aplicar. Y tiene unos principios que son estos. Dice, los principios son una estructura técnica, porque necesitamos saber la técnica mediante cuál se va a tratar cada proceso administrativo. ¿Debe ser flexible? Claro que debe ser flexible, porque recordemos que todos los entes económicos no son del mismo sector. Cada empresa de diferente sector debe tener la suficiente flexibilidad dentro de su proceso administrativo para ser registrado, organizado, planeado de la manera que debe ser y que se adecúe al sector de la compañía. La formalización. La formalización corresponde al tema de cómo ustedes van a realizar esa formalización de todos los paso a paso que van a realizar. ¿Para qué? Para mejorar un servicio de usuarios. Dentro del sistema de organización administrativa tenemos unos objetivos, cuáles son los generales y específicos. Bien, hasta aquí tenemos la primera parte de lo que es un pequeño resumen de lo que tenemos como el proceso administrativo. ¡Suscríbete al canal!